bueno espero que estéis todo bien después de mucho tiempo evidentemente de haber subido nada hasta el último vídeo que he subido al canal que es una especie de vuelta pues mira estoy nuevamente aquí quiero volver a ilusionarme un poquito con esto de los vídeos y vamos a pasar al vídeo vale dentro vídeo en lo que concierne al canal de lo que concierne al canal pues bueno como habéis visto hay varios cambios hay varias novedades el canal se va a dedicar a la pesca submarina también a productos electrónicos ordenadores y demás tanto su revisión como su muestra su desempaquetado su unboxing y bueno pues se enseñarán cositas también tengo previsión si todo corre bien y la suerte me acompaña de montar un pc de acuerdo un ordenador personal con una serie de complementos que iréis viendo pero bueno de todas maneras esto es otra cosa diferente a la pesca submarina y hoy lo que nos concierne y lo que nos trae aquí hoy es la pesca submarina recientemente pues he conseguido una chaqueta para invierno de 7 milímetros de la marca tecno blue en chicle heiwa sk1 y bueno pues me gustaría que la vieses conmigo vale pasamos al revisado como dicen en sudamérica y les mando un saludo a mis compañeros vamos a ello sí sí soy yo en que no me doy de cámara que estoy aquí en qué pasa que queréis que salga no no sé no sé lo mismo no veremos a ver bueno venga vamos a salir ahí tenéis la chaqueta chaqueta tecno blue el mimetizado de serie de la propia marca pero con un toque personal que ya sabéis que yo siempre doy mi toque personal aquí tenéis la chaqueta estáis acostumbrado a que yo salga pero hoy no voy a salir vale el camu la variabilidad que ha tenido pues que yo le he dado los bordes en separación de los camus le he dado esta difuminación blanca a modo de rompeolas ya sabéis que yo tengo en el canal un vídeo que os dejaré la descripción arriba os dejaré una tarjetita para que la veáis en la que ya lo hice con un traje por los un aquí tenéis veis como difuminó un color con otro y igualmente en las mangas vale las dos y también y en la zona superior de la capucha solo un poquito con esto conseguimos digamos difuminar por completo la silueta de pescador cierre de velcro simple ahí está simple totalmente refuerzo de carga interno y todos los bordes de la chaqueta en bordinos tanto en la parte de la capucha como aquí en las mangas de acuerdo es una chaqueta que es bastante elástica eigua y bueno es una de las chaquetas que usaré este invierno conjuntamente a la otra que tengo de ckv con esto pues os inicio la nueva temporada de rey sub bueno pues como podía observar vuelvo más o menos a lo grande sí señor a lo grande espartanos cuál es su profesión me gustaría que colaborase un poco en el canal en la medida de lo posible por favor en la medida lo posible siempre la medida lo posible una ayuda siempre mínima que sea siempre es buena para ir progresando en el canal de acuerdo ya sabéis hay que compartir hay que dar a like esto es ya muy repetitivo de acuerdo pero hay que decirlo hay que decirlo porque si no se dice qué es lo que hacemos me gustaría traer muchas más cosas pero me voy a centrar sobre todo en el material algunos los también haré y algunas cositas nuevas con respecto a la pesca submarina con respecto a la otra parte tecnológica yo creo que es muy importante y muy interesante porque cuando vamos a subir vídeos todo eso tiene un proceso y un trabajo muy laborioso todo ese proceso y ese trabajo lo hacen nuestros amigos los ordenadores las computadoras de acuerdo ahí está y ellos son los que hacen que nuestro trabajo tengan mayor o menor calidad en el caso de la computadora que voy a montar del pc que voy a montar bueno por poner una parte ha sido unos productos cedidos por ciertas compañías y algunas compañías que han ayudado muchísimo para que se pueda hacer esto en el canal he colaborado con algunas cositas rgb y algunas cositas más luces led para poder formar parte también del canal porque el canal no se va a limitar solamente ya a la pesca submarina el canal se va a agrandar vamos a tocar más temáticas vamos a hacer preguntas y respuestas en un futuro y todo lo que os ocurra pero claro descripciones descripciones debajo del vídeo tenéis la cajita mágica donde vais a pedirme a mí mira ismael o rey vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vale depende de vosotros y claro sin vosotros esto no tiene sentido eso es sencillo yo voy a seguir haciendo vídeos iremos al agua haremos revisiones de material en el agua en la barca en la playa pero 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 sí señor pero sí señor le daremos mucha importancia a la calidad a la calidad de los vídeos sobre todo a que se vea bien a que sean vídeos a menos cómodos fáciles de ver y que vosotros veáis que hay un trabajo detrás de él y que lo sepáis valorar por favor bueno pues me despido de vosotros con ese tap que tengo que es improvisado este es el setup de mi casa aquí tenemos la chaqueta la tenemos detrás incordiando un poco que tenemos la chaqueta de tecno blue agradecerle muchísimo a iván y a mi amigo bifal a santo no me nacho estandarte de tecno blue tanto en andalucía josé antonio como iván a nivel nacional el poder haber adquirido la chaqueta en principio yo solamente necesitaba la chaqueta pantalón tengo y ya sabéis un like cuidaros en un próximo vídeo hasta luego pero espera 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 no no todavía no hemos terminado un momento hay algo muy importante no se me me llama lo vemos señores vale 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 hay cosas que no se pueden decir bueno una cosa muy importante vamos a hacer en el canal si dios quiere en un futuro cosas muy importantes y muy interesantes ahí lo dejo adiós rey su hola yo también quiero donde estamos será pesado el tío este anda hombre menos más que te has quitado en gaya y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.